de la Corte Suprema rechazó los supuestos actos de intimidación por parte de un funcionario del Ministerio Público. Ciudadanos y ciudadanas, la Sala Plena de la Corte Suprema, órgano máximo de deliberación, ha emitido un pronunciamiento con relación a los últimos acontecimientos que suceden en nuestro país. Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación, presión, que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público. La denuncia de la presidenta del Poder Judicial se da luego de conocerse el informe 026 2022 de Guillermo Thornberry, miembro de la Junta Nacional de Justicia que recomienda destituirla por influir en la contratación de su esposo en el Jurado Nacional de Elecciones cuando ella formaba parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, lo que está prohibido por ley. El reportaje en el que se dio a conocer el hecho fue elaborado por Panorama en el año 2018. En su pronunciamiento, Elvia Barrios advirtió que están a pocos días de realizarse cambios importantes en la Corte Suprema. En pocos días, un grupo de jueces de la Corte Suprema va a pasar por un proceso de ratificación y esperamos y confiamos en que este responda a los cánones de justicia y equidad ajenos a cualquier otro interés que no sea el del Poder Judicial. Cabe precisar que en el informe de la Junta Nacional de Justicia se recomienda destituir también a los jueces Javier Arevalo Vela y Rodolfo Waldejauregui, según trascendió en algunos medios periodísticos. El funcionario del Ministerio Público que estaría detrás de estos amedrentamientos sería el fiscal Rafael Vela, quien habría presentado una queja contra el juez supremo César San Martín al considerar como actitudes sospechosas el no querer apartarse de la próxima audiencia que realizará la Corte Penal Permanente de la Corte Suprema, que verá el caso de presuntos aportes irregulares a la campaña de Ollanta Humala.